Tenemos que enfrentar a tres, cuatro juicios. Uno de ellos comienza el día 17, que es con la Fueca, y posteriormente con el SEPE, el cual nos requiere la devolución de 16 a 20.000 euros, y la Seguridad Social nos quieren quitar cuatro años de cotización. Volvemos a ver que la Junta de Andalucía ha vuelto a gestionar mal las cosas y que somos los trabajadores los que volvemos a pagar los platos rotos de esta mala gestión. Que el Partido Socialista debería formar parte de la solución, que no estamos planteando ningún tipo de iniciativa que lleve al Partido Socialista a un rincón sin salida, a un callejón sin salida. Lo que estamos planteando es que ellos sean parte de la solución y que ellos tengan también una salida digna, pero yo creo que están en el camino de la revancha, no creo que estén ahora mismo en el camino del acuerdo.